Hola, estamos estudiando Historia de España de la EBAU y vamos por el bloque 2. La primera pregunta dice así, explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. Aquí tenéis el mapa que os lo explica. La presencia de los musulmanes en la península ibérica se debió a la confluencia de dos procesos simultáneos. Por una parte, la crisis interna de la monarquía visigoda. Debida al excesivo poder de la iglesia y la nobleza, y las rivalidades entre bandos por la sucesión al trono, eran frecuentes. Uno de ellos, Vitiza, pidió ayuda a los musulmanes. Y en segundo lugar, el movimiento expansivo del Islam desde el año 634. Los musulmanes, con su expansión por el norte de África, habían llegado hasta el Atlántico en el año 707. Penetraron en la península para ayudar a los vitizanos. Y tras el triunfo en la batalla de Guadalete, en el año 711, con la muerte del rey visigodo Roderico, se hundió la débil monarquía visigoda. Los musulmanes se hicieron con el poder. En poco tiempo, desde el año 712 al 714, se consumó la conquista de casi toda la península, en campañas que iban de sur a norte. Fue prácticamente un paseo militar con escasísimas resistencias, ante el desinterés de la mayoría de la población por defender una monarquía con la que no se identificaban, que era la visigoda. Un factor importante de la rápida expansión de los musulmanes fue su tolerancia y su respeto hacia los cristianos y los judíos, a los que consideraban sus protegidos por ser también gentes del libro, creer en Dios y tener un libro sagrado. En cuanto a la ocupación de los territorios conquistados, ésta se efectuó mediante dos sistemas. La rendición incondicional, los que opusieron resistencia, fueron sometidos por las armas, perdieron sus derechos y sus tierras se repartieron entre los conquistadores. Y otro sistema fue la rendición pactada o capitulación, a los que se sometieron voluntariamente, a los musulmanes, se les respetaron sus derechos y sus tierras, a cambio del pago de los tributos correspondientes. Este fue el procedimiento más habitual. Fin de la semana.